Ah, es verdad, iba a darle click al link que mandaron Dije algo iba a hacer, puta madre con estos Bienvenido gamer, si lo que estás buscando es un juego que te ponga a prueba para superar tus límites Y aumentar tu historial de no por en la computadora Qué rico Entonces, déjame darte la bienvenida al pegajoso y adictivo mundo de Overwatch ¿Me sigues? Overwatch es un shooter en equipos multijugador Al chile de Tracer no es la más buena de Overwatch, pero sí es como una fanfavorite Está más buena la sniper Esa, güey Oh my god Qué rico Qué rica cola Nadie el cise cuando México perdía Pero no te preocupes gamer, ya salió Overwatch 2 Que es la misma mamada, pero en el 2022 Este juego no es para cualquiera Si no tienes dinero y eres pobre, no pienses en jugar Pues si no jugaste Overwatch Güey, es que me cojo antes a Reinhardt que a D.Va No te creas D.Va no es, o sea, es que D.Va Ahí en la imagen que pusieron en el chat Puta, qué rica cola, güey Pero D.Va en realidad es como una pinche chavilla Cagada, miada, ¿no? O sea, una chavilla No sé, o sea, las otras que se ven más señoras Están más buenas, güey Uno Y no tienes skins Serás la vergüenza de tu equipo Y tendrás que gastar 20 malditos dólares Por algo que antes era gratis Conoce a los más de 20 personajes Por algo que antes era gratis O sea, es que sí, está guapa Está guapa y su traje hace que se vea mejor Pero yo creo que eres más giga chat, güey Si me dices que te gusta más la de hielo Si te gusta más Brigitte Si te gusta más Mercy Hasta Ash, güey Te follas a Ash Y te respeto más que si te follas a D.Va Conoce a los más de 20 personajes Con sus habilidades Y pierde todas las partidas Porque nadie en tu equipo Quiere ir de support Men, te respeto un chingo Si te follas a esta Esta de aquí Saria Te respeto un chingo Si te... Si te la follas De ir de support Ni los supports Quieren ir de support I fucked your dad Your mom Your grandma Your dad again Because I'm kind of gay Overwatch Te ofrece una jugabilidad Nunca antes vista Similar a Team Fortress Pero con exceso de tetas Y culos en HD A la verga Y mira quién está justo en el medio, güey Mercy Puta, pero es que está de la izquierda, men Aprender de la derrota es para los débiles Desquítate con los miembros de tu equipo Que no tienen la culpa de la violencia intrafamiliar que vives a diario Y flamealos hasta que desinstalen el juego ¡Imbetil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Ser empatía no! ¡Lo siguiente a ser empatía! En Overwatch Tus compañeros de equipo serán como tu familia No te apoyarán en nada Y te dejarán morir en la primera oportunidad que tengan Y te chingué porque somos hermanos, güey Y te chingué Y te chingué, señor Porque aparte de ser tu hermano, soy tu papá también, cabrón Porque me chingué a tu jefa como ven ¡Hey, buddy! ¡Hey, buddy! ¡Over here, fuckers! ¡¿Estás estúpido?! ¡No! ¡Ponichata! ¡Cállate, pendeja! ¡No! ¡Soy chist! ¡Soy chist! ¡Soy chist! ¡Estás estúpido! ¡Cállate la fucking wall! Güey, esta es exactamente la razón por la cual LOL debería tener un chat de voz Es mucho más entretenido escuchar gente flamear en vida real Que sentirte mal de alguien que te flamea con letras Adéntrate a una de las comunidades más pajeras del gaming Y descubre la Rule 34 más grande que un videojuego en 3D pueda tener La mayor explosión de porno alrededor de un videojuego que ha habido nunca Porque esto es Overwatch Un videojuego que es más conocido por su contenido Digo no por, que por el juego en sí Si aún no instalas Overwatch ¿Qué estás esperando? ¡Únete ya! ¿The fuck? ¿Por qué un culo de Free Fire? Ahora me dieron ganas de ver este también al chile Saludos sobreviviente Estás a punto de conocer todos los insultos que existen No estoy esperando nada, me mandaron un video Y la verdad es que me entretuvo Y ahora me hizo click video Y ahora me hizo click video ¿Qué? Saludos sobreviviente Estás a punto de conocer todos los insultos que existen Sobre tu estatus socioeconómico y tu color de piel Solamente por jugar ¡Free Fire! Acompáñame Free Fire es un juego online donde 40 bots y 10 personas reales Se enfrentan para ver quién gasta más dinero a lo pendejo En un juego de bajos recursos para celular Adéntrate en las distintas ubicaciones que parecen fondos sacados de Windows Demuestra que eres el mejor comprando cuentas subidas de nivel Y utilizando hacks para ganar de la forma más limpia y honrada posible Les traigo el top 5 de los 5 hacks legales de Free Fire Elige entre los más de 100 cosméticos para vestir a tu personaje Porque es más importante vestir a un personaje que no existe Que comprarte unos pinches calzones nuevos ¿Verdad? Y no nos olvidemos de los bajos Yo no creo que he conocido a nadie en mi vida que no tenga ropa rota Y el otro día estaba agradeciendo que mi ropa rota parecía Parecía como ropa moderna Porque hasta vas a la pinche tienda y todo te lo venden roto, güey Y dicen que eso es fashion Pero, por ejemplo, yo pensé que Sosa no tenía ropa rota Porque Sosa es un cabrón que se gasta mil pesos en unos boxers, güey De marca, de esos chingones Entonces yo fui Más bien Sosa vino a mi casa el otro día Y hace como 3, 4 meses O más, güey, antes de irnos a Cancún Y el vato tenía calcetines rotos, güey Yo le dije, what the fuck No me creo que Sosa tenga una puta prenda rota en su armario Me resulta ser que sí tenía Entonces si Sosa, que gasta mucho dinero en ropa Tiene ropa rota Todos tienen Son tan épicos que no podrás evitar hacerlos en la vida real Cuando te obsesionas demasiado con los emotes de Free Fire Ay, tengo muchísima hambre Te regañaron Free Fire te ofrece una jugabilidad nunca antes vista Con los peores gráficos y movimientos de personaje jamás creados Conoce gente igual de calenturienta que tú Porque si algo caracteriza a los jugadores de Free Fire Es que siempre están bien pinches cachondos La verdad, la última vez que viniste a mi casa Extrañé Cómo hacías que se me moviera Lo que tengo debajo del pantalón, eh Y eso que puedo hacer otras cosas Puedes hacer What the fuck, man What the fuck Y por ejemplo Yo he visto videos de Free Fire de Si le saco una kill Le doy una nalgada a mi morra Pero nunca he visto uno así en LOL Si saco una kill Le doy una nalgada a la chica la actualizando, man Se viene un nuevo video Chingue su madre La 13-14 con la lengua Penta kill me la follo en esto En Free Fire estamos conscientes de los problemas Que puede ocasionar un juego pay to win Sin embargo Nos importa una mierda Y haremos todo lo posible Para que nos des tu dinero Y seas el mejor También contamos Con una de las mejores comunidades De todos los tiempos Y nuestros creadores de contenido Siempre se asegurarán De dejar en alto el nombre de nuestro juego Estábamos haciendo amotes Y yo tratando de convencerla Para poder hacerle la viola What the fuck Un juego para celular Que muchos juegan en PC No seas manco como Yair17 Y únete a Free Fire ¿Qué estás esperando? Güey, honestamente tiene que ser player O sea Tienes que jugar al menos dos semanas Para hacer un video acerca del juego Que estás diciendo Si el comercial fuera honesto Entonces Mi respeto a eso Güey aguanto Free Fire un buen rato Bienvenido aventurero Si estás en busca de un juego similar A The Legend of Zelda Vamos a ver que dice este video acerca de Nero Toxic Y Drusty men Gratis Y con minitas que aparentan tener 13 años Usando poca ropa Entonces acompáñame Y déjame mostrarte el adictivo mundo De Genshin Impact ¿Me sigues? Genshin Impact Es un juego de rol de mundo abierto En el que debes formar un equipo Para completar misiones Pero como eres un otaku Que huele feo Te va a tocar hacer las misiones solo Porque nadie se quiere juntar Con el güey Que se creía Sasuke Uchiha En la secundaria No eres otaku Ni tuviste la menor idea De lo que significaba Recolecta protogemas Para conseguir Al chile de todos jugadores De Free Fire Digo de Genshin Que conozco Juegan solos Es que eso no es una porquería Jugablemente Y olvídate De tener una vida social Ya que el juego Te obligará a conseguir recursos Que si no te gastas Ese mismo día No te servirán Para una mierda Al día siguiente Por lo que tendrás Que farmear hasta la muerte Para conseguir recursos Que ni el mismo Pinche juego Sabe para qué sirven Pinche juego de Puta mierda Puta Si no te gusta leer Ya te chingaste Pues el juego Te bombardeará Con infinitas cantidades De texto Que parece nunca acabar Y no existe Forma humana De acelerarlos O saltarlos Que hueva Completa misiones Utilizando personajes Que tienen la apariencia De niñas de 13 años Y descubre tu gusto Por los femboys Y el chotacón Al desbloquear a Bendy Oh no Yo no quería ser gay Forma parte de la comunidad De loliconeros Oh no Y descubre tu gusto Por los femboys Y el chotacón Al Nomás no güey O sea el chile no No importa cuán No Desbloquear a Bendy Oh no Yo no quería ser gay Forma parte de la comunidad De loliconeros Más grande del mundo Loliconeros Los tamaños de los pechos Y traseros De los personajes femeninos Que existen en el juego El top 5 Mejor esteta De Genshin Impact Hoy les haré un top De lo más infravalorado Algo que nadie ha hecho Porque parece que a nadie le importa Sabías que Bárbara tiene el busto Más grande Quejuta Hola En este video Les voy a enseñar Cómo eliminar la censura Aventurero Si esto es lo que estabas buscando Has llegado al lugar correcto No lo pienses más Los jugadores de Genshin Impact No te arrepentirás Los jugadores de Genshin Ok Tuvieron buenos videos A ver si Hernán De hecho me debí haber suscrito al canal Me gustó su contenido Dele Continuemos Continuamos con Disney XD Continuamos con Ah no Es que no me he enseñado Ningún programa de Disney XD Continuamos con tal Solo aquí En Disney XD Que mamada wey Que se llamaba Disney XD Disney XD ¿De qué? A ver si te llamaba CD